Terrible porque yo quiero que se quede conmigo. Yo muchos años no estuvo conmigo. Erika se niega a aceptar que su hijo Kirio de 16 años pudiera ser deportado a su país natal, El Salvador. Pues ahora que está a mi lado lo necesito. Yo he sido mamá y papá para él. Y pues ahora yo quisiera que él se quedara conmigo. Este jovencito fue víctima de extorsiones. Su vida corría peligro a manos de pandilleros. Y te podemos golpear a ti y a tu familia. Entonces yo le daba por miedo a que él no le sea nada a mi familia. Nosotros no es que teníamos dinero, sino que yo estaba aquí y trabajaba. Situación que lo empujó a cruzar tres fronteras buscando reunificarse con su familia. Ni sus padres sabían de este peligroso viaje. La migra lo agarró cruzando en el estado de Texas. Cuando recolecté el dinero, yo tomé la decisión y estaba seguro que me venía. Yo solo dije me voy. Pero ahora les preocupa que la deportación divida este núcleo familiar. Pienso en qué me puede pasar si yo regreso allá o me quedo aquí. Esperar que Dios toque el corazón de ellos, porque ellos tienen todo en sus manos. Nosotros solo estamos para obedecer las leyes terrenales, ¿verdad? Este joven ha logrado excelentes calificaciones en la escuela. A pesar que no domina el idioma inglés a la perfección, tiene ya varios reconocimientos escolares. Solo desea una oportunidad y quiere contribuir a esta gran nación. Agarrar mi carrera, mi sueño, el sueño de mi familia, que yo sea doctor en un futuro. Ese sueño es de mi mamá, de mi abuelito. Él dice que él me va a esperar para verme graduado de doctor antes de que él fallezca o le pase algo. El próximo 31 de julio será la fecha donde este jovencito va a tener que comparecer ante un juez de inmigración. Por el momento se pelea un caso de asilo político, del cual se espera sea aprobado. Juan José Méndez, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.